Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Otro día más aquí con vosotros, dando el ratito, espero que os guste el vídeo que os traigo hoy, que se trata de una reseña que, bueno, ya queda poco tiempo para que cierre el catálogo número 3. Cierra el día 28 de febrero, la semana que viene, y bueno, este vídeo lo veréis el viernes, así que quedan poquitos días para que cierre. Entonces, bueno, yo os traigo esta reseña para, si tenéis intención de cogeros la base Agua Boost Foundation, que es esta de aquí, pues que ya os termineis de decidir si sí o si no. Así que, nada, si queréis ver esta reseña y ver qué tal funciona el producto y todas esas cositas, pues nada, quedaros a ver este vídeo. Bueno, os voy a hablar sobre la base Agua Boost Foundation de la gama The One Dory Flame. Bien, es esta que tenemos aquí, ¿vale? Como podéis ver, es un tarrito de cristal que contiene, bueno, las letras en blanca y lo que es el tarrito es totalmente transparente, por lo que podemos ver el tono de la base. Contiene un dispensador que a mí personalmente me gusta bastante porque tiene un método de seguridad para que no se pueda abrir, por lo que podemos cerrarlo o abrirlo dependiendo de si la vamos a utilizar o la vamos a llevar de viaje o cualquier cosita. Los packaging estos de Oriflén de las bases me gustan mucho porque cuando contienen dispensadores el palito del dispensador llega justo hasta el final del envase, es decir, al culo del bote, digamos, ¿no? Entonces podemos aprovechar todo el producto. Venía en una cajita de presentación, en una cajita finita de tono azul marino oscuro con las letras, bueno, doradas, ¿vale? O creo recordar que eran doradas. Pero lo dicho, que es para que sepáis que no viene así tal cual, sino que viene en su cajita de presentación. Está a un precio en este momento de 8,95, perdón. Que tengo aquí el folletito para ahora leeros la información que nos dice Oriflén sobre ella. Vienen seis tonos, ¿vale? Tenéis seis tonos de esta base, desde uno más clarito para pieles totalmente blancas hasta un tono más rosado. Pero si quieres utilizar esta base y eres de piel oscura, te va a ser muy difícil porque no hay tonos para pieles negras, ¿vale? Para pieles oscuras. Entonces, bueno, sí que hay alguno de subtono amarillo, pero solo uno, creo. Porque hay uno para pieles blanquitas, un subtono amarillo, un subtono beige y un subtono rosado. Entonces, bueno, esa es la gama de tonalidades que tenemos. Tiene factor de protección 20, por lo que está genial, porque ya sabéis que aunque sea invierno tenemos que ponernos protección solar. Eso lo recalco mucho porque es muy importante para el tema de la aparición de manchas y todas esas cositas. Así que genial. Os leo un poquito la información de esta base de maquillaje, según Oriflame. Nos dice que es una fórmula con tecnología gel, activos marinos, procedentes de glaciares naturales y factor de protección 20. Lucirá hasta 8 horas una piel hidratada, fresca y llena de energía, resistente a la humedad. El envase, que no os lo he comentado antes, contiene 30 mililitros, ¿vale? No sé si lo vais a poder ver, pero ahí os lo pone, ¿vale? Aquí. La tecnología gel combina el poder nutritivo del aceite con la frescura del agua, logrando una textura suave e increíblemente ligera. Sí que es cierto que esta base, a pesar de ser, yo la recomiendo más bien para pieles secas, tiene una textura gel, como bien dice, puesto que no es cremosa, es decir, no es tipo crema, que sea bastante untuosa, sino que es un gel bastante ligero. Es una textura bastante suave, se distribuye bastante bien e hidrata bastante la piel, ¿vale? Sí que es verdad que las horas que llevas la base puesta la nota bastante confortable la piel. Activos marinos, con agua procedente de glaciares naturales, ricos en minerales y encapsuladas en forma de liposoma para una total absorción en la piel y una hidratación de larga duración. Se absorbe bastante bien, al momento ya la tienes bastante asentada, pero para mi gusto, yo tengo la piel, como sabéis, seca en invierno y mixta, normal mixta en verano. Entonces, bueno, a pesar de tener la piel seca, cuando aplico esta base me gusta sellarla, porque, no sé, me la noto mucho mejor sellada que sin sellar. Para pieles grasas no la recomiendo mucho, porque tal vez, al ser un acabado bastante jugoso, bastante satinado y brillante, puede que no les guste. Pero, tiene una textura gel bastante ligera que, si queréis probarla, pues, perfecto, ¿vale? Y si os gusta esa textura y ese acabado jugoso, pues, genial. La duración, aquí nos dice que 8 horas. Yo la he tenido más de 8 horas, unas 10 horas más o menos, y sí que es cierto que me ha durado perfectamente, pero ya os digo, la he sellado. No lo que es todo el rostro, pero sí la zona, ya sabéis, central y de la ojera. Entonces, ya, bueno, depende también del tipo de piel que tengáis. Si la tenéis mixta grasa, pues, puede que a lo mejor os dure un poquito menos. Pero siempre, a mí, brillos no me suelen salir con esta base. Entonces, yo la recomiendo bastante para pieles secas, como os decía. La aplicación, yo prefiero aplicarla con brocha. También la he aplicado con esponja. Y, bueno, se aplica bastante bien, queda una cobertura bastante buena. Pero yo la prefiero con la base porque me deja un poquito más de cobertura que con la esponja. Entonces, bueno, eso ya depende del gusto y del acabado que quiera cada persona. Yo suelo dar dos capas, puesto que la cobertura de esta base, yo diría que es de ligera a media. ¿Vale? Es bastante ligerita para diario. La estoy utilizando muchísimo, como podéis ver al probarla. Para haceros este vídeo, la llevo bastante gastada. Entonces, bueno, yo ya os digo, yo aplico dos capas siempre que la utilizo. Sobre todo en las zonas que suelo tener, pues, más granitos, como puede ser, pues, por la zona de aquí que me suelen salir. ¿Vale? Donde queráis más cobertura, pues, añadid un poquito más de base y listo. Y, bueno, creo que no se me olvida nada más. Vamos a proceder a la aplicación, ¿vale? De la base para que veáis cómo se aplica y el tono y tal. Mi tono, que no os lo he comentado, es el Nude Pink, en el 33-157, ¿vale? Para que tengáis esa referencia. Ahí está, no sé si lo podéis ver. Y es el cuarto, ¿vale? De los seis que tenemos, está el Vainilla, el Porcelana, el Fair Nude y el Nude Pink, que sería el mío, ¿vale? Y luego tenemos el Light Ivory y el Natural Beige. Nada más. Deciros, bueno, que con las manos también se aplica bastante bien. Y no es una base que yo me volvería a comprar porque no me termina de convencer, ¿vale? A ver, me gusta. La tengo, es bastante hidratante. Pero no volvería a repetir con ella porque hay otras bases de Oriflame, por ejemplo, que me gustan más que esta. O sea, como por ejemplo, la de Jordani Gold, que es acabado mate. La verdad es que yo prefiero este tipo de acabado. Como podéis ver, el tono no tiene nada que ver. A mí como más me gusta esta base es combinándola, sobre todo con esta de Jordani Gold. Ya que al ser ligeras, las dos son ligeras, pero esta tiene un acabado más, un acabado mate. Pero la textura, digamos, me da un poquito más de cobertura, ¿vale? Entonces, me gusta mucho. Y además, esta al ser más oscura que esta, me va bastante mejor combinándola. Porque es que ya podéis ver la diferencia de tono. ¿Vale? Entonces, al hacer la mezcla, es café con leche que realmente me viene mucho mejor para el acabado de mi cuello a la hora de combinarla, ¿vale? Entonces, bueno, yo la prefiero, ya os digo, me gusta mucho más combinada con otras bases. En concreto, con la de Jordani Gold, la Liquid Silk Foundation. Entonces, ya os digo, no es una que yo me volviera a comprar. Ya, cada uno. Y bueno, voy, como he dicho, a proceder a la aplicación, ¿vale? Y así ya veis cómo funciona y tal. Y así ya veis cómo funciona. Y así ya veis cómo funciona. Este sería el acabado de la base con una primera capa. Como podéis ver, unifica el tono de la piel bastante bien, pero se notan todas, absolutamente todas las imperfecciones que tengo en el rostro. Entonces, bueno, yo voy a aplicar una segunda capa. No recomiendo aplicar más de dos capas porque al ser una textura tan jugosa, como que se queda pesada en la piel. Entonces, hasta que no se termina de asentar, ya os digo, yo prefiero aplicar solo dos capitas o incluso mezclarla con otra base para solo dar una, puesto que ya os digo, es bastante pesada. No gran cosa, pero si miro para este lado es porque tengo aquí un espejo para poder mirar la distribución de la base. No. 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 No, no. no está totalmente asentada, la noto todavía pegajosilla, pero el acabado es bastante luminoso y bueno, mi tono me casa perfectamente, pero a mí me gusta siempre aplicarle un tono más subido, para que me dé así, porque yo mi tono es un poquito amarillento, pero la verdad es que es genial, aún se siguen apreciando mis imperfecciones, pero bueno, ahora voy a aplicar un corrector y el resto de productos voy a sellarla, sobre todo porque no me gusta dejarla así, ya que al ser el acabado jugoso, pues como he dicho antes, es mejor sellarla. Así que ahora vuelvo después de aplicar el resto de productos y ya os enseño el acabado final, ¿vale? Y el aspecto que deja al final del maquillaje. Aquí tenéis el acabado de la base, con todos los productos ya utilizados y matificada, ¿vale? Solo he matificado, como he dicho, la zona de las ojeras y la central, y también algunos granitos que como habéis visto tenía. Y bueno, el resultado, como podéis ver, lo que veis aquí no es de la base, ¿vale? Es del iluminador, pero el acabado de la base es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Como he dicho, yo no sería una base que repitiera con ella, no porque no me guste el acabado, o porque me guste la base en sí, porque ya que la tengo, la utilizo, y la verdad es que para diario me gusta bastante. Pero sí que es cierto que yo tiraría para otro tipo de bases como la Liquid Silk Foundation que os he enseñado antes. Que, por cierto, me la quiero coger en mi tono. Esta, por supuesto, bueno, si alguna vez viniera en ofertas tipo así o algo y me hiciera falta, pues por supuesto me la cogería porque para diario, como podéis ver, queda bastante bonita y es preciosa. Pero claro, ya depende pues de vuestro gusto y todas esas cosas, ¿no? Cada persona tiene unos gustos, tiene unas necesidades y yo la verdad que, como os digo, bueno, pues poniéndola con... es de cobertura ligera, pero poniéndole un corrector encima y tal, pues se queda, como podéis ver, bastante bien la piel. Así que nada más, no os voy a dar mucho más el rato. Me despido ya, ya cierro este vídeo. Espero que la reseña os haya gustado, que os sirva. Y si tenéis pensado cogerosla o... O por tenéis otro tipo de piel y la habéis probado, por supuesto, dejádmelo en comentarios para así, entre unos y otros, pues darnos ideas y saber más sobre esta base. Así que nada, un besote enorme. Nos vemos en un próximo vídeo. Si os ha gustado, por supuesto, regaladme un like, que me hará mucha ilusión. Y si aún no te has suscrito a este canal y has pasado por aquí para ver este vídeo, pues suscríbete. Un besito enorme. ¡Chao!